Me parece que ya está en comunicación con nosotros. No se siento... Creo que estaban viajando. ¿Hola? Hola, ahí está. Bien. ¿Cómo estás, Lore? Bien, acá andamos, viajando. ¿Por dónde andan, Lore? ¿En qué ruta? Llegando a Dolores. Llegando a Dolores. Ah, por acá cerquita, entonces. Estamos cerca, recién salimos, así que tranqui, tenemos un viaje bastante largo. ¿Derecho a misiones? Derecho a misiones, sí. ¿Piensan hacer escala en algún lado? ¿Frenar un ratito? Sí, seguramente paramos. Por Entre Ríos, capaz que paramos un rato a descansar y después continúo. Bien, Maderera Sueños del Mar. Ahí la estamos viendo. Ah, te vemos y todo, Lore. A ver, espera que me doy vuelta, bien. Y con buena calidad. Porque no la conocemos, solo por WhatsApp. Ajá. Bien, bien. Vas de copiloto, por lo que veo. Copiloto, acá va el piloto tomando matecito. A ver que nos salude el piloto. Hola. ¿Estás manejando? Mi nombre es Sergio. ¿Estás manejando en este momento? Estoy manejando acompañado de un rico mate. Bien, bien, bueno. No lo vamos a distraer tanto. No, no, por las dudas. Lore, contanos. Maderera Sueños del Mar. ¿Dónde es que estás? Zona centro. Sí, nos estamos en Ruta 11, kilómetro 318. Estamos enfrente de las Toninas. Estamos llegando, recién llegaditos. Estamos armando todo. Ya, ya todavía no inauguramos, pero estamos en eso. Bueno, de hecho están yendo a misiones justamente para abastecerse, ¿no? De materia prima. Claro, sí, estamos yendo por unos temas ahí de... Sí, sí, todo lo que sea madera y demás. Laboral. Estamos yendo por un tema laboral. Así que... Pero sí, todo sea por la maderera. Bien. Pero sí, como te decía, estamos abriendo. Estamos acomodando todo como para ya poder recibir al público. Pero ya estamos trabajando. Pero estamos trabajando. Sí, sí, ya están con atención al público, pero bueno, la inauguración formal la van a hacer dentro de poco. Sí, sí, si Dios quiere, a fines de julio ya vamos a estar abriendo y van a poder venir y ver las instalaciones y demás. Pero todo lo que es presupuestos y asesoramiento ya lo estamos haciendo. Ajá. Que de hecho todo eso es sin cargo. Lo que acabas de mencionar, presupuestos, asesoramiento. Claro, sí, sí, presupuestos, asesoramiento sin cargo, puede ser por WhatsApp, por Facebook. Pueden venir todavía, ya te digo, no está abierto, pero pueden venir, no hay problema, pueden ir viendo cómo estamos trabajando y tratamos de hacer los pedidos de un día para el otro, ya lo tienen listo. ¿En qué zona están? Nosotros estamos en... Vendría a ser zona de las Toninas, ¿no? O General Lavalle. Frente de las Toninas. Pertenece a Partido General Lavalle. Claro, porque estamos de la ruta enfrente, entonces pertenece a Lavalle, pero enfrente tenemos a las Toninas. Ajá. De todas formas, podemos hacer envíos a toda la costa, así que San Bernardo, Mar de Ajó, nos podemos ir más para allá también, así que sin cargo no hay problema. Bien, sí, sí, ahí se escuchó al conductor sin cargo. Decirle que no se distraiga, ¿eh? No, no, no. Él tiene con la mirada ya en el frente. Lore. Yo le dije, ayúdame cualquier cosa si me olvido. Lore, ahora estarían yendo a buscar, como quien dice, materia prima, ¿no? ¿Qué tipo de madera están yendo a buscar puntualmente? Sí, o sea, este viaje es laboral, nos salió así improvisadamente porque queríamos hacerlo en las vacaciones de invierno, pero no se dio, tenemos que ir ahora. Pero de madera todo, todo lo que es pino, salina, madera dura, ¿qué más? Todo lo que sea... Sí, machimbre, fenólico, tablas, entablonado, después lo que son trabajos, hacemos de todo, de... Pérgolas. Pérgolas, ¿cómo es lo del frente que siempre me olvido? Sí, los techos. No, no, lo del frente, tranqueras. Pero portones. Claro, nos dimos cuenta que sale mucho eso acá en esta zona, así que nos estamos especializando también en... Claro, sí, seguro. O sea, a demanda, ¿no? También estuvimos viendo que usan muchos machimbres cabañeros, así que también trajimos diólogos, postes. Claro, porque ahora que mencionas eso, Lorena, más allá de que ustedes van a inaugurar ahora dentro de poquito, ustedes ya tienen una trayectoria de 10 años en otro lugar. Por eso es que, como decís, tal vez esta zona todavía no saben la demanda que hay, pero justamente es lo que están escuchando para poder abastecerlos. Claro, exactamente. Nosotros nos estamos informando un poco de qué es lo que demanda la gente acá costera. Claro. Porque estamos de Buenos Aires, de zona oeste, tenemos nuestra maderera que, de hecho, está funcionando allá en Buenos Aires. Hace 10 años la tenemos. Y bueno, pero por ahí la demanda que tienen allá en Buenos Aires no es la misma que acá. Allá por ahí se especializa mucho en techo y demás. Se usan otras cosas. Se usan otro tipo de cosas. Claro. Entonces, acá estamos informándonos de lo que necesitan acá y poder resolverles todo lo que necesiten. No, está buenísimo. Claro, hay que escuchar las necesidades de la gente y, bueno, de ahí en más, tratar de cumplir. Y acá en el partido de la costa, el tema de la madera, sobre todo para la construcción, ¿no? Es bien utilizada, bien requerida por el tema de la salitre, ni hablar. Así que todo lo que es madera, acá en la costa, siempre bienvenido sea. Claro, exactamente. Sí, totalmente. Por eso te digo que nos estamos informando qué tipo de madera son las que más necesitan. Igual, lo que tenemos es diferente calidad. Puede ser una especie de pino hasta la madera dura. O sea, depende de lo que la gente quiera también. Claro, es verdad. Perdón. Sí, sí, sí. No, decía que por ahí hay gente que, bueno, no quiere gastar tanto. Y, bueno, también tenemos esa opción de lo económico hasta lo más caro. Con el que sería, ya pasa a ser una madera dura. Depende de lo que quiera gastar el cliente a veces también. Pero sí tenemos un poquito de todo. Tratamos de tener un poquito de todo. Claro, variedad. Un poco de todo. Bien. Además, ustedes tienen otro tipo de materiales que venden, ¿no es cierto? No solamente maderas. Claro, sí, sí. Todo lo que conlleva, bueno, techos, pisos, paredes, todo lo que es curador, barrices, aislantes, rueroy, clavos, tornillos. Ajá. Chapas también. Eso quería, me olvidé que las chapas es muy importante. Por ahí necesitan y también lo tenemos. Perfiles. Perfiles. Acá me vas tirando. Claro, no es ir y comprar maderas nada más. Hay de todo, sí. Hay de todo. Por eso estaría bueno que a veces la gente se acerque. Sí, porque normalmente tenemos un mostrario que ahí cuando la gente entra puede ver todo lo que tenemos. Es un lugar que entras para comprar algo y te podés llevar todo. Te llevas otras cosas. No, no, te podés llevar todo. O sea, por ahí venís y querés comprar los tirantes para el techo, pero ya te das cuenta que tenemos el resto. Entonces está bueno porque la gente va en un solo lugar y tiene todo. Totalmente, está muy bueno eso. Sí, si no tenés que estar de un lugar al otro y... Claro, exactamente. Eso está muy piola. Cuando vas a un lugar y de ahí te podés llevar todo para lo que querés, está bárbaro. Claro, vas como a un supermercado. Y lo bueno es que está abierto para toda la comunidad, tanto como una persona particular que quiere ir a buscar algo particular para su casa, como para una empresa que necesita al por mayor. Sí, 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 totalmente. Por mayor y menor, exactamente. Acá en Buenos Aires lo que estábamos haciendo por último era casi todo por mayor prácticamente. Claro. Ah, bien. Tenemos la clientela que nos compra ya todo por mayor. Y acá estamos tratando, bueno, como somos nuevos no tenemos mayorista todavía, o sea, porque no tenemos mucha gran venta, pero si stock tenemos muchos, podemos vender por mayor también, a muy buen precio. O sea, precio de costo prácticamente de lo que llega la madera acá en partido de la costa sería. Para los mayoristas. Así que por menor y yo también. Bien, están acompañados, ¿no? Se escucha ahí una vocecita. Sí, van las niñas atrás. Trabajando con ustedes. Sí, a la par. No la podemos dejar, así que vienen a trabajar con nosotras. Bueno, pero está bueno, está bueno porque comparten el negocio con toda la familia y de paso aprovechan el viaje. Claro, a la más grande la vamos a ir instruyendo por el día de mañana que se ocupe ella. ¿Qué edad tiene? Diez, la más grande. Ajá, es chiquita todavía. Son chiquitas igual las dos, sí. Sí, no las plotes, Lore, todavía. Bueno, pero ya van aprendiendo los nombres de las clases de madera. Claro, claro, se van empapando en todo eso. Sí, sí, acá está la más chiquita. ¿Y la más chiquita qué edad? Ay, qué linda. Cuatro. Ah, bien. ¿Y ya está? ¿Paramos ahí? No, ya está listo. Ah, bueno. Ya estamos. ¿Se cerró la fábrica? Se cerró, ya está listo. Lo escuché tantas veces, Lore, eso. Tantas veces. Sí, no, por favor. Soy licenciada en obstetricia, está claro. Lo escuché muchas veces y al año siguiente venían con la panza. Se persigna. Bueno, no te quise estropear. Acá en este caso no va a pasar. No va a pasar. Bueno, bueno. Bueno. Chicos, Maderera Sueños del Mar, muchísimas gracias porque la verdad que agarrarlos así de sopetón y en medio viaje, gracias por haberse agregado a lo que es la red de NDR. Pasamos el contacto. Sí, pasamos nuevamente el contacto. Te podés comunicar al 2246502794. Acá hacemos todo así a dúo. Y están... Bueno, buenísimo porque todavía no me lo sé de memoria el número. Ah, bueno. Te lo paso después anotado. Están en ruta 11, kilómetro 318, frente al Parque Típicus de Las Toninas. Para que se ubiquen mejor. Exacto. Bien. Si quieren, tiro otro numerito. Es con característica de Buenos Aires, pero es nuestro particular por si por ahí de pronto necesitan yo un presupuesto. Sí, sí. Sería 1166-00-0771. 11. Desde el momento ahora, hasta ahora mismo si quieren lo podemos pasar, ir haciendo presupuesto en el camino también. Ah, bueno. ¿Y tienen redes sociales? Se cortó. ¿Lore? ¿Lore? Sí, ahora sí. Sí, capaz se va cortando. Se va cortando. Ahora se va cortando, pero por suerte llegamos hasta el final. Ah, se va bien. Bueno, chicos. Bueno. Buen viaje. Bueno, espero que los que nos acompañen. Sí, ojalá que nos acompañen y bueno, muchas gracias por estar ahí. Y buen viaje a ustedes. Chau, chiquitos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias.